¿Qué hace que me lo ofreces una noche y que me lleve a pasear en su coche? Que vayamos un rato, yo no soy una loba, no ¿Qué hace que me lo ofreces una noche y que me lleve a pasear? En su coche que vayamos un rato, al cine o al teatro Dime qué hace si solo como amigos andamos del brazo ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile a la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el te lo acariciarme Dime qué hace si él estuvo al marido y a tu amiga confiable Yo no soy una loba, no Yo no voy a comértelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no Yo no voy a robartelo Mira yo no voy a devorarle No debes preocuparte Yuli, Yuli, Yuli ¿Qué hace que me lo ofreces una noche y que me lleve a pasear? Cierra en su coche que vayamos un rato Al cine o al teatro Dime qué hace si solo como amigos andamos del brazo ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile a la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el te lo acariciarme Dime qué hace si él estuvo al marido y a tu amiga confiable Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Con la mano y arriba sin tu palma Va, la palma, va, la palma Con la mano y arriba sin tu palma Va, la palma, va, la palma, va, la palma Ven aquí Tengo algo que decirte ¿Qué? A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Baby, dile Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor A esa que cuando está contigo va a vestir a de princesa A esa que no te hace preguntar si siempre está dispuesta A esa vete y dile tú Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti Que vas a conseguir Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa Dice tú Que venga Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y nunca he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Vienes a buscar Aquí Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Nada más te pude comprender Vete Vida a mis ojos, mis manos, tus labios, que no te desea Estás mintiendo, ya no sé Vete Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvida de todo, que tú para eso tienes experiencia Vivir sin ti no puedo, mi amor Llámalo Suelo, suelo, suelo Si yo soy noche, tú eres frío Si yo soy vida, tú eres agonía Si yo soy llanto, tú eres risa Si yo soy golpe, tú solo caricias Si yo soy remedio y tú veneno Se apodera de toda mi sangre, de todo mi cuerpo Si yo soy luz, tú eres sombra Si yo soy calma, tú solo discurria Si yo soy paz, tú eres guerra Y más te odio y más te quiero Y me lastimas y te rechazo Pero termino, que era uno que era siempre entre tus brazos Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no puedo Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no puedo Eres el motor que impulsa mis sentimientos Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no puedo Estamos andando mal Y no es la primera vez Y él ya no sé vivir Y él ya no sé vivir, como vivir sin él Es tan difícil luchar con su manera de ser Y ella no entiende a mí, yo la puedo entender Si hay amores que matan, si hay cariños que duelen Yo quisiera saber, por qué uno los busca, los sigue y los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que quieren Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan te mueren Oh, mi amor, no se puede morir Me vas por ti, que no me quieres más He decidido sacar tu presencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Y vuelve, para todo el Perú ¡Brujo sin ti! Cuando la luz de tus ojos Ya no alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías Presentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima Pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor Pensé para mis aventos Sé que tienes otro amor Y me dejas sin tus besos Morir de amor no se puede morir Menos por ti, que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena Si me dejaste por otro querer Morir de amor no se puede morir Ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón ¡Así! ¡Te lo dice! ¡Va un ramón y los soneros ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Si lo quieres porque no lo manifiestas Y olvidarse del dolor ¡Fiesta! ¡Si lo quieres porque no lo manifiestas Y olvidarse del dolor Pásame, 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 pásame la balonca ¡Fiesta! 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 Pásen ya Pásen ya Pásen ya Pásen el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Pásen el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de una nena, que no me sabe amar Y se viene, el borrachito, como un robón, y los horeros Lloró, esta mala suerte, él me va matando, él me va matando Triste, triste y solitario, sin padre ni madre, que cure mis penas Triste, triste y solitario, sin padre ni madre, que cure mis penas Paúl Ramón y los horeros Paúl Ramón y los horeros Vivo, solo en las cantinas, bebiendo y sufriendo, mi cruel desventura Cielo, ¿por qué me castigas? ¿por qué no mitigas este sufrimiento? Cielo, ¿por qué me castigas? ¿por qué no mitigas este sufrimiento? Y se va, se va, se va, se va el borrachito Baila, 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 baila Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia, y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando, para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera, y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice Baila, baila, bailame la suavecita, mírame, sígueme, acosame, que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita, y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acosame, que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita, y abriendo los brazos Baila, 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 bail ¡Ahora sí! ¡Upa! Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito ¡Que no llores, oye! ¡Que rosa! ¡Ey! Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, nunca, pero nunca, me abandones, cariñito Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito No llores, cariño, ay, mi amor No llores, cariño, ay, mi vida Esto haráte, casi cuando voy afrontar No llores, tokens y te